...presentaciones y que anduvo de la mano con Cazú por todos lados, desviqueándose y agarrados de la mano. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Es uno de los conciertos que ofreció en Bolivia que estaba muy así cante y cante muy apasionado en el escenario y que un admirador que se agarra a aventarle hielo. ¡Qué bueno! ¡Mala copa! Que se enoja y se le lo sacan a la... ¡Adiós! ¡Pintola! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ándale, qué bueno! Se veía acalorado, se veía acalorado. Espérame, pero no estaré exagerando porque ya en la borrachera y cantando los éxitos de Olivo, avientas. A ver, nunca hay un concierto, un estadio, que avientas la cheve, avientas todo. ¡Vale, que se avienten hielos a ti! Pues ahorita con ese calorón, mi hija, se lo recibo, ¿eh? ¡No, no, no! Sin duda alguna, sí es una falta de respeto. Estás dando un concierto. Sí, lo puedes calabrar, lo puedes calabrar, hacerle daño, por supuesto, eso no está bien. Argentina, pero ni siquiera le dio. No. O sea, está llorando y todavía ni le pego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es la intención. Exactamente, imagínate que le hubiera dado, sino que otro de, ah, no le atiné, déjame yo si le doy. O sea, hay que guardar el orden. No fue la única ocasión, aventaron varias veces, pues obviamente ya como para la cuarta o quinta ya se enoja. Aparte, aparte, es un cantante, él tiene el instrumento, lo tiene caliente. Imagínate que le caiga un hielo o algo. No, es que sí. Oye, es que tienes que calentar la voz para dar un buen. ¿Qué estás pensando, Quique? Pues no sé, dice, el instrumento lo tiene caliente. Yo no sé. Yo también. ¿Estás en cuarentena? Oye, le pueden meter el hielo o algo. Oye, también se puede enfermar por el cambio de temperatura así de brusco. Según tú, Belinda, le dejó el instrumento caliente. Muy bien. Pues después de eso, de este mal momento, pues que se agarra a beso y beso con la cazuela. Ah, claro. Sí, pues mire, nada más ya les dije que ellos ya empezaron esta relación. Ya no se esconden. Pues es que después del susto, Miguelito, ¿cómo no? ¿De dónde? Ahí va. Ella lo salvó. ¿Dónde? Ahí va. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí van, agarrándose la mano. Ese arroz ya se coció, Miguel. Ya, ya. Mira, está ahí. ¡Dios, hombre! ¡Me tapan la toma! Con razón, traía caliente el instrumento. Oigan, no quemaba tanto a Belinda. Estoy bien enojada. Ya, Lina, ya fue. Oye, se la pasó la mierda a la cazuela. Ya no existe. Bueno, ¿qué más, Diego? No le puede guardar luto a alguien, ¿eh? ¡No!